Los Lobistas de Maduro por Antonio Ledesma La dictadura de Maduro no tiene gestión positiva que mostrar. Sus números en materia de desempeño económico, financiero, monetario y, sobre todo social, son extremadamente negativos. Y ni que hablar de las violaciones de los derechos humanos. Pero tienen mucha plata para pagar lo que sea necesario para sacar adelante cualquier trama que se propongan. Les sobra dinero. Si de algo disponen es de muchos dólares para financiar operaciones encubiertas y otras que salen a la luz bajo el manto de los operadores o lobistas que cobran grandes sumas por los servicios prestados. Un ejemplo es el caso del Buffet de Abogados al que contrató en el año 2020 el régimen de Nicolás Maduro por 12.5 millones de dólares con el encargo de evadir las sanciones aplicadas por los gobiernos de Estados Unidos. En el acuerdo se comprometían a asesorar al cliente en el cumplimiento de las diversas sanciones económicas de Estados Unidos que aplica a la Oficina de Control de Activos Extranjeros y otras agencias del gobierno y mitigar los riesgos legales y de otra naturaleza asociadas con la aplicación policial de esas sanciones. El contrato estaba fechado el 10 de diciembre del 2019. Bien se sabe que desde la administración de Bill Clinton con su famosa lista pasando por los mandatos de George Bush, Barack Obama, Donald Trump y ahora Joe Biden, la dictadura chavo-maurista ha estado en la mira de las instituciones que luchan contra la corrupción, el narcotráfico y el terrorismo internacional. La negociación fue tangentemente rechazada por un grupo de senadores adscritos a la bancada republicana en el que se destacó la voz del senador Rick Scott, condenando las actividades del buffet Foley & Lautner contratado por el procurador general del régimen maurista, Reynaldo Muñoz Pedrosa. El senador Scott expresaba en términos muy duros para repudiar ese chocante acuerdo, dado que Maduro está perpetrando un genocidio contra su propio pueblo. Es un matón, un dictador que asesina a niños. Ninguna entidad de Estados Unidos debería hacer negocios con el gobierno de Maduro, y mucho menos para representarle y defenderle aquí. Otros loístas que trabajan para Maduro son los agentes de Corea del Norte, con cuya tiranía del régimen maurista se ha comprometido a abordar temas de interés común y a promover la profundización de las relaciones político-bilaterales de los dos estados. La viceministra para Asia, Medio Oriente y Oceanía del Ministerio de Exteriores venezolano, Capaya Rodríguez González, ha mantenido una reunión de trabajo con el embajador de Corea del Norte en Caracas, Rick Sung-hil, con el objetivo de abordar temas de interés común. La verdad es que los norcoreanos tienen el ojo puesto en el valiosísimo recurso mineral llamado torio, que es un elemento radioactivo que se utiliza como combustible nuclear y no es un mineral comúnmente encontrado en la naturaleza. Los rusos son otros de los que se encargan de presionar para que a Maduro se le dé un trato preferencial. Para eso se valen de las posiciones que ocupan en la ONU. Para los rusos, Maduro es una pieza clave en el entramado de la geopolítica que está llamado a cumplir misiones importantes en Occidente. Espacio en el que su papel es jugar para desequilibrar la estabilidad de ese continente, siempre jugando a favor de ese eje que integran los rusos con China e Irán. Otros lobistas nada especiales son los socios de Maduro en el poro de Sao Paulo, Andrés Manuel López Obrador, Lula da Silva y ahora Gustavo Petro. El mandatario mexicano les debe favores al eje chavista que nunca lo desampararon en materia de financiación. Anlo tiene memoria de lealtad y gratitud y por eso no titubeó a la hora de ofrecer su territorio como sede del diálogo de la impostura con que llamaría intermitencia se mantiene a la expectativa. Es además evidente la presencia de enclaves de factura mexicana coludidos con el narcotráfico que operan en los espacios de Venezuela, especialmente en la zona fronteriza con Colombia en el estado de Colombia. Por su parte Lula da Silva pretende elegirse como el nuevo líder de esa agrupación del poro de Sao Paulo que desde que desapareció Fidel Castro y posteriormente Chávez ha estado superitada a un liderazgo compartido, esquema al que busca darle un giro a su favor el reelecto presidente de Brasil, para lo cual aspira a contar con la adquidencia de un Maduro, Sano y Salmo. Esta escena no puede faltar Gustavo Petro para quien Maduro represente un naipes de primera mano en la mesa de póker en la que apuesta buena parte de su gobierno. Hasta con recordar que Venezuela es la guarida de los residuos de las FARC y centro de operaciones de los comandos del ELN y además, Maduro juega rol de mediador para las negociaciones de paz. Por lo antes dicho es por lo que tanto López Obrador como Lula como Petro hacen lo y para que Maduro le quiten de encima ese cartelito de los más buscados por el narcotráfico. Otros loístas que están echando, el resto son los operadores de las compañías petroleras que están tras sus negocios. Para esos gerentes lo que cuentan son las finanzas de sus empresas. Lo mismo ocurre con los abogados que están a cargo de los juicios por indemnizaciones que aspiran cobrar por las arbitrariedades cometidas por Chávez y Maduro cuando desconocieron acuerdos asumidos por la república. Para esos loístas lo que importa es facturar los pagos y nada más. Lo mismo piensan los bonistas, esos que jugaron en la mesa del casino financiero en el que se convirtió PDVSA y el Banco Central de Venezuela. Es vergonzoso saber del triste papel que cumplen su puesto. Dirigentes que viajan y hacen lobby para exponer argumentos a favor de esos grupos que procuran llenarse los bolsillos con dinero a costa de las desgrasas financieras del país. Por último está la llamada oposición funcional, la que va para allá y por acuya normalizando la dictadura de Maduro. Esa que dice que es posible dialogar pero dándole todo a Maduro a cambio de nada. Esa que argumenta a favor de levantarse las sanciones a Maduro y a sus compinches, pero no presiona para liberar a los precios políticos. La que inclusive dice que Maduro puede ganar limpiamente unas elecciones. Estos loístas son los más despreciables porque se sientan con el porte de voceros de la oposición, cuando la verdad es que son transfugas y que alquilan sus principios. Antonio Leesma puede encontrarlo en Twitter como arroba alcaldeleesma.